Diez con cuatro minutos, bueno y recordarles por supuesto que están a través de la noventa y uno punto siete radio El Conquistador, saludar también a la gente que a esta hora nos escucha, la ciento dos punto tres, saludar a la gente de Castro, también saludar a todos quienes están en Osorno ya comenzando sus vacaciones. ¿Sabe qué? Dicen que este hoy día más de un millón de personas dejan solamente Santiago. Viene el recambio más importante. ¿Sabía usted eso, concejal? No lo sabía. Mira, buen dato, buen dato. Hola, Carito, ¿cómo estás? Bien, concejal Héctor Ulloa, ¿cómo está usted? Bien, estupendo. Siempre muy grato estar contigo y con mi socio acá en la en la en los controles. Concejal, bueno, ayer se vivió eh un día bastante importante yo creo en el consejo, ¿ah? Se aprobó por fin el relleno sanitario de la laja, Portomón se va a sumar. Pero usted ya lo veo que estaba ahí como que. ¿Cómo que a ver? Como que como que sí, no, ¿qué pasa? No, 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 a ver, lo que pasa es sí, yo te agradezco la invitación porque generalmente eh cuesta mucho explicar en términos simples en qué consisten los contratos que uno firma o que autoriza. Lo que pasa es que estamos estamos claro obviamente en que tenemos que ir a depositar nuestro residuo domiciliario en la laja. Eso está claro. ¿Por qué? Porque lamentablemente teníamos una espada de Damocles en nuestras cabezas que significaba que si no nos vamos a la laja, el vertedero de Lagunitas, la autoridad sanitaria lo va a cerrar. Así así dicen los los entendidos, los expertos. No, los expertos y las bases, etcétera. Es decir, cuando esté en funcionamiento el relleno sanitario de la laja, la autoridad sanitaria puede clausurar el vertedero de Lagunitas. Por tanto, no hay que tener dos dedos de frente, estamos casi obligados o prácticamente obligados a irnos a la laja. El tema que se aprobó ayer, claro, era eh fundamentalmente en qué condiciones nos vamos a la laja, es decir, el contrato mismo. Exacto. ¿No? Y obviamente ese contrato tiene condiciones, tiene ofertas, tiene precios, tiene tiene condiciones. Ayer, concejal, voy a hacer un eh voy a comentar lo que usted justamente luego de la sesión del consejo. Sí. Por por lo mismo estuvimos conversando para que viniera hoy día. Usted en su Facebook. Sí. Entre paréntesis lo utiliza bastante, ¿ah? Siempre. Sí, sí, yo creo que uno de los. Y los periodistas también. Sí. Estamos sinceros. Yo creo que eh usted dejó bastante claro ayer que usted votó a favor. Así es. Pero con algunas condiciones y salvedades que la gente tiene que saber en definitiva, ¿no? Así es, así es. Lo que pasa es que es que no cabe duda que que irnos a la laja significa múltiples ventajas en lo personal. Yo siento que es un tremendo beneficio para la ciudad porque nos ayuda a remediar un un terreno que es fundamentalmente muy apto para muchas cosas, para vivienda fundamentalmente, que es todo el sector de Lagunita. mejoramos el entorno, mejoramos la calidad de vida. Es evidente eso. Y segundo, depositamos nuestro residuo domiciliario de una manera moderna, de una manera amigable con el entorno y con el medio ambiente, como es el relleno sanitario. O sea, tiene múltiples ventajas. Entonces, eh, el tema es fundamentalmente en qué condiciones, porque aquí lo que pasa es que la operadora, que es el interaseo, una empresa colombiana, es la que se hace cargo de la operación. Ella es la que se hace cargo de qué? De recibir nuestros residuos todos los días. Así funciona. Ellos nos reciben las toneladas de basura y nosotros le pagamos un precio por esa recepción. Consejal, a ver, explíquenos, ¿cómo funciona este sistema? Nosotros, ustedes como municipio, tienen un... porque el relleno tiene un costo, ¿cierto? Un valor diario. Un valor, sí, un valor, un valor por tonelada. Ya, ¿cuánto de ese valor? El real, podríamos decir. El real, ya. El contrato, entonces, la empresa que nos hace llegar, nos hace llegar un contrato. Ya. Nos hace llegar en qué condiciones, ellos nos reciben nuestra basura domiciliaria. Y fundamentalmente nos dice que a nosotros nos va a recibir la tonelada de basura a 6.500 pesos la tonelada durante los primeros cinco años del contrato. Eso es por estar en el convenio. Eso es para, a ver... Sí, eso es para ingresarlo. Ahora estamos ya en la firma de lo que se aprobó ayer. Sí, exacto. En las condiciones del contrato. Entonces, son 6.500 pesos la tonelada los primeros cinco años. Y después sube a 10.000 y 12.000 pesos los del año quinto al año décimo. Ya. Entonces, por tanto, el plazo del contrato son 10 años. Y esos son los valores aproximados. Los cinco primeros años, precio fijo de 6.500 pesos. Y los siguientes cinco años, hasta el décimo, sobre los 10.000 pesos. Eso fundamentalmente es las condiciones económicas. Entonces, yo tengo que comparar las condiciones económicas del nuevo contrato, evidentemente, frente a lo que estamos pagando como municipio y la situación actual. Es decir, ¿cuánto estamos pagando hoy día en la situación del vertedero Lagunita? Y hoy día, depositar nuestra tonelada de basura nos sale en el vertedero Lagunita 4.200 pesos aproximadamente. Pero ya está colapsado. Sí, sí, obviamente. Pero es un basural. Un vertedero es un basural, sin duda. Pero esto se trata de recursos municipales. Los recursos municipales no son míos, no son tuyos, son de todos los que vivimos. Por tanto, hay que tener cuidado con cómo gastamos. Entonces, hoy día, hoy día más o menos gastamos aproximadamente 26 millones de pesos mensuales en el vertedero Lagunitas. Ya. ¿Ya? Pero como nosotros al mismo tiempo recibimos cierta basura de otras comunas, cosa que mucha gente no sabe, y nos pagan aproximadamente 25 millones de pesos las otras comunas porque nosotros las recibíamos en el vertedero Lagunita, prácticamente entonces nuestro costo era cero. Ya. ¿Me entiendes? Sí. O sea, se compensaba. Se compensaba. Exactamente. Y hoy día lo que vamos a pagar, fundamentalmente, son 6.000 toneladas promedio. Es decir, son como 36 millones de... como 45... como 40 millones de pesos... Subió 10 millones mensuales. Sí, más o menos. Como 40 millones de pesos mensuales. Por tanto, solamente por ese término te da unos 500 millones de pesos anuales. Anuales. Pero eso estaba dentro del presupuesto municipal. Ustedes lo tenían contemplado y hace... Estaba contemplado. Pero lo que te digo, la situación actual es cero, porque nos compensamos con el... Ah, ya. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, de cero, de la situación actual del vertedero Lagunita, pasamos a un gasto mensual aproximado de 40 millones de pesos, lo que da un total de 500 millones de pesos anuales. Pasamos de cero anual, aprox, a 500 anuales. Ya, esos son gastos que obviamente uno tiene que explicitar, uno tiene que tratar de aminorarlo, uno tiene que negociar con la empresa, presionarlo, porque un contrato es un acuerdo de voluntades. Exacto. Entonces, ellos, el ofrecimiento que nos están haciendo hoy día son de esos valores, y yo lo que le he pedido al alcalde obviamente es que sigamos negociando, sigamos bajándole el precio, sigamos mejorando, porque además, Puerto Montt es la principal proveedora de basura de este relleno sanitario, por tanto debemos tener evidentemente mejores condiciones que el resto de las comunas asociadas al relleno, es evidente, somos el principal proveedor, por tanto también exigimos un trato un poquito mejor, eso, eso es fundamentalmente. Y por tanto, mi voto ayer fue obviamente positivo, por las razones que te he dicho, pero condicionado a ciertos puntos. Ya, ¿a cuáles? Entonces, ya he explicado el tema del precio, al mejoramiento del precio, evidentemente, de la recepción de toneladas de basura domiciliaria. Que se vaya bajando si se puede. Exactamente, negociar en mejor forma. Exacto. En segundo lugar, no toda nuestra basura es domiciliaria, y eso también es importante de saber. La empresa nos ofrece que nos recibe basura asimilable a domiciliaria, en un 5%, adicional a lo que nosotros le vamos a entregar, solamente un 5%. Nos va a decir, ustedes nos entregan X toneladas y nosotros le asimilamos un 5% de eso a domiciliaria bajo el mismo precio. Ejemplo de no domiciliaria, o asimilable a domiciliaria, el pacto que se saca de los cortes permanentemente que hace la empresa que está concesionada, ese pacto obviamente no es el residuo domiciliario. No. Pero se va a asimilar a domiciliaria. Ah, se va a poder... Sí, claro, pero solamente es un 5%. Ya. Y ese 5% va a entrar al mismo valor de la domiciliaria, es decir, a 6.500 pesos los primeros 5 años. Pero, ¿qué pasa con los no domiciliarios? Se calcula que nuestra basura no domiciliaria es aproximadamente el 20% de la basura de Puerto Montt, no domiciliaria. Y el contrato con Interaseo nos dice, nosotros te la recibimos también, la no domiciliaria, pero un costo de 15.000 pesos. Es decir, la domiciliaria nos recibe a un costo de 6.500 pesos y la no domiciliaria te la recibo a 15.000 pesos. Entonces, bueno, es un 20%, que hay que cargarlo el presupuesto. Entonces, de 500 millones de pesos, quizás pasamos a 650 ya, anual. Ya. Porque no toda nuestra basura domiciliaria. En fin, tercer punto, mejorar el tema de la recepción nocturna. La basura nuestra, hay que hacer la recolección. Sí. Trabaja de noche. Exacto. Porque o somos una ciudad grande, tenemos que causar el menor impacto y por tanto también tenemos que mejorar ese tema o si no vamos a generar un perjuicio, por lo menos al ambiente, a la tranquilidad de nuestros vecinos. ¿Cómo se va a solucionar eso? Y cuarto tema. Ya. Hay un tema que no es menor y que no se estuvo en vista, creo yo, en la génesis de este relleno sanitario, que era todas las familias que vivían o viven aún del vertedero Lagunitas. La recolección que han hecho del vertedero su fuente de subsistencia, su fuente de trabajo, sus relaciones sociales, sus relaciones laborales, etc. Ellos viven ahí. Ellos viven ahí, exactamente. Y además tienen una expertise en recolección, quizás en reciclaje, etc. Entonces, yo creo que no nos puede cargar, y perdona el lenguaje, no nos pueden cargar la mano a Puerto Montt con ese problema que no se tuvo en consideración al momento de elaborar la génesis de este tema que hace, me llama, de 12 años. No se pensó en eso. No, no. Entonces, lo que le he pedido al alcalde también que negocie, que hable con el gobierno nacional, que hable con el gobierno regional, de manera tal de pedir recursos extraordinarios para insertar a estas familias en el mundo laboral de acuerdo al nuevo cenario. Son como 30 familias. Exactamente. No, pero son las familias también. Es el tema de los perros abandonados que se quedan ahí. Es un problema sanitario también ahí. Entonces, son cosas asociadas. Entonces, yo aprobé sí o sí se cumplieran ciertas condiciones. Y las condiciones son las que te digo. En el fondo, señor alcalde, yo apruebo la propuesta, me parece positiva para la ciudad, pero las condiciones que yo pongo en juego sí o sí son las siguientes. Y espero que usted negocie en mejor forma con la empresa en estos puntos que a mí me parecen muy relevantes. Eso. Eso fue mi voto. Y algunos concejales se sumaron a este planteamiento y condicionaron su aprobación también a la existencia de estas condiciones. O al mejoramiento de estas condiciones. Por tanto, si tú me dices, ¿se aprobó ayer o se rechazó? Depende del lenguaje. ¿Se aprobó en la medida que se cumplen ciertas condiciones? ¿O se rechazó a menos que se cumplan esas condiciones? No sé cómo tomar. No sé si me entienden. Lo importante creo son las condiciones. Sí, en el fondo son las condiciones. Y condiciones que también nos han dado a conocer los vecinos. Usted me imagina que está altando de la situación que tienen ellos, de los vecinos que están al lado del verde de los cifras. Ustedes como concejales, como municipio tocaron este tema en algún momento, porque ha estado el concejal Sandoval junto con ellos. Me imagino que usted también ha tenido contacto con los vecinos. En cuanto a qué va a pasar con el cierre definitivo de Lagunitas. Es complicado. Esto dicen los expertos, ayer conversábamos con el Sermi del Medio Ambiente, que los recursos para el cierre estaban desde el año 2010. Sí, yo he escuchado ese tema, me parece, no me parece relevante. ¿Sabes por qué? Porque eso significa que nos estamos endosando responsabilidades entre el gobierno, entre el medio ambiente, el municipio, el municipio con los vecinos. Al final nos estamos quitando las responsabilidades. Además, me parece muy espurio ese argumento. Esos recursos están listos en el 2010. ¿Qué significa que íbamos a cerrar el vertedero y lo íbamos a remediar antes de que el relleno sanitario entre en funcionamiento? Él dijo que otras comunes lo habían hecho rápidamente. Pero, ¿qué se entiende con ese comentario? Que si lo hubiéramos tenido antes, los recursos hubiéramos remediado ya Lagunitas, ¿y dónde hubiéramos estado este tiempo depositando la basura? No entiendo esa... Sí, no se lo entiendo. ¿Me entiendo el argumento? Sí, sí, lo entiendo. Yo creo que es un argumento, no sé, para la galería a lo mejor, para dedicarse a la responsabilidad. Pero sí, nosotros como municipio creo que tenemos una responsabilidad. Nosotros somos los primeros responsables en remediar y en mitigar ese terreno, efectivamente. Y eso va a pasar una vez, obviamente, que se clausure y ya no se recepcione basura. Y eso va a pasar cuando entre el funcionamiento de la laja, que no debería pasar más de un mes, creo yo, de acuerdo a lo dicho del alcalde de Frutillar, respecto al funcionamiento de la laja. Bueno, ahí se va a paralizar la recepción de basura y vamos a empezar, y deberíamos empezar ya la etapa de remediación. Si tú me preguntas, ¿podría haber estado lista ya el plan de actualización? ¿El plan de control? Sí, efectivamente, yo creo que hay una demora en el tema, eso es efectivo y es una responsabilidad del municipio, efectivamente. Yo creo que hemos perdido un año aproximadamente, pero... ¿Pero una cosa de organización, concejal? Yo creo que... ¿Usted como rol de fiscalizado? Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Hay una demora, hay una demora de parte del municipio en haber visto este tema con cierta anticipación. Pero ya la demora está hecha, y ahora hay que apurar, hay que apurar, y a mí lo que me corresponde ahora es poner en relevancia este tema, de que tenemos que apurar, en primer lugar, con actualizar el plan de cierre y el plan de mitigación. ¿Para qué? Para que después tengamos inmediatamente los recursos, para empezar con el plan de mitigación, porque esos recursos están comprometidos por el gobierno nacional a través de la sub-DERE. Sí. Y son, en principio, primitivamente son 1.800 millones. Obviamente 1.800 millones no vamos a llegar a esas cifras, yo creo que va a ser muy superior a eso. Pero... Para el plan de cierre, Vicente. Para el plan de cierre, plan de mitigación. Acuérdate que, por ejemplo, que tenemos una experiencia parecida con los terrenos de mitigación de los exportos petroleros. Sí, que eso fue, pero yo me acuerdo, mucho tiempo. Mucho tiempo, 5 años, ¿te acuerdas? Y que hoy día, por suerte, esos terrenos ya empezamos una lucha hace tiempo, ¿te acuerdas, Carola? Porque teníamos el temor de que en el gobierno pasado se pudieran vender un privado para hacer un inmobiliario y nosotros queríamos un parque y ese terreno obviamente fuera para la comunidad y no tanto cemento, tanta casa, en el corazón de la ciudad. Y el alcalde yo creo que la chuntó, yo creo que estuvo bien en este tema de colocar la posibilidad de instalar el museo. Y va a ser museo. Y va a ser museo, una parte museo, una como a dos hectáreas, pero ese terreno tiene cuatro. Tiene cuatro, sí. Entonces podemos hacer otras cosas también, pero me parece una muy buena iniciativa del alcalde en ese sentido. Concejal, bueno, en definitiva los residuos se van a la laja, pero también de hacer esta salvedad, se la hice la salvedad por los vecinos, más que nada. Están muy preocupados, están preocupados por la plaga de ratones que pueden haber, que ya están, también de los perros vagos, que no es un tema menor, concejal. ¿Cuántos perros vagos viven ahí? ¿Más de 100, dicen? Sí, sin duda. Sin duda, pero claro, pero ayer recién vimos el tema de la aprobación. O sea, ojo, y hubo un concejal que se obtuvo. ¿Qué es el concejal segura? Yo generalmente no me refiero al trabajo ni a la votación de otros, pero la votación del concejal segura, porque yo lo leí y vi su argumentación legítima, que no la comparto, significa en el fondo que él estaba de acuerdo con mantener el vertedero lagunista. O sea, ¿me entiendes? Entonces, ojo con los vecinos del sector lagunista, en el sentido de que ayer aprobamos que vamos a la laja, y por tanto tenemos hoy día la herramienta para terminar con la recepción de basura en el vertedero lagunista, que es el primer paso. Ahora viene el segundo paso, remediar y mitigar ese terreno. Pero recién ayer aprobamos que nos vamos a la laja, a depositar nuestra basura. Por tanto, piano, piano. Efectivamente hay una demora en el plan de actualización, pero recién ayer aprobamos que nos vamos a la laja. Sí. ¿Por qué se demoraron tanto, concejal? ¿Por lo mismo? Por lo mismo, porque... Estaba claro. Obviamente no ha estado exento de polémica la tramitación de todo este proceso. Tú bien lo sabes, Puerto Vara, hay informes y dictámenes de Contraloría, que en Puerto Vara, como el municipio que llegaba a este proyecto, fundamentalmente no hubo acuerdo de consejo en alguna oportunidad, hubo dictámenes en contra de esa decisión, pero que después se sañó todo lo logrado anteriormente, en fin. Incluso el alcalde Paredes decía en un momento que no iba a llevar. Exactamente. Que iba a buscar otra manera. Buscó otra manera, tiró alguna iniciativa respecto de buscar un relleno propio, y en fin. Bien, pero los plazos no nos daban, y además este proyecto estaba muy bien cerradito, estaba muy bien estructurado. Además es una iniciativa de gobierno, es una iniciativa de Estado, y es muy difícil subtraerse a una iniciativa de Estado. Todo indicaba y todo nos hacía suponer que íbamos a tener que ir para allá. Te lo he dicho, imagínate que las bases establecían que si el relleno sanitario entraba en funcionamiento, el vertero de Lagunitas se cerraba. Por lo tanto, ¿qué camino teníamos? Si el único camino que teníamos, y tenemos hoy día, es mejorar nuestras condiciones para pagar menos por el negocio. Eso creo. Y ahora hay que cerrar Lagunitas, después vienen proyectos, ¿no? Cerrar Lagunitas, mitigarlo, remediarlo, y ver qué hacemos en Lagunitas. ¡Gracias!